Eso es primordial para nosotros, tener un lugar físico y bueno, estamos apelando a las autoridades del municipio que están en conocimiento de cuáles son las instituciones que requerimos, a ver si se puede legalizar ese espacio. ¿Físicamente dónde están ubicados hoy? Estamos en la calle Echeverría 364, entre San Martín y Miles, es una zona céntrica. En la actualidad nosotros por suerte gozamos de algunas pequeñas instalaciones que pudimos ir haciendo con mucho esfuerzo. ¿Hay actividades en el centro? ¿La gente que se puede acercar? ¿Tienen algún tipo de actividades? ¿Días de reuniones? Sí, los días de reuniones son los sábados, de 16 a 19. Y los martes, de 18 a 20 horas, tenemos una profesora de folclore. ¿Cuál es el número de santiagueños que viven aquí en Esteban Echeverría? Bueno, el último censo ya data de unos 10 años atrás y contábamos con más de 5.000 santiagueños en el distrito, lo cual para nosotros es un número importante y sobre todo que nos sentimos cobijados en esta querida provincia de Buenos Aires, ya que el santiagueño sufre el destierro de su terruño, ¿no? De sus costumbres, de su comida típica, de su idioma. O sea, hemos perdido muchas cosas. Y entonces con este centro el principal objetivo es mantener viva todas esas costumbres, esas reigambres que hacen para nuestro espíritu algo que nos fortalezca y nos haga sentir felices de estar en este mundo. El 16 de junio con un cierre musical muy importante para ustedes. Dado que tenemos muchos grupos musicales, solistas, que se dedican a nuestro folclore, y los cuales reclaman a veces un espacio, y bueno, el centro santiagueño, atento a esta necesidad, es que proyectamos con Dirección de Cultura, agasajar los terceros domingos de cada mes a alguien que por su trayectoria merezca ser homenajeado. Con entrada libre y gratuita, y vamos a contar con la presencia de un guillonense que hace añares que está en la música folclórica humorística, digamos, Coco Díaz. Nos van a encontrar en la calle Echeverría 364, y nos van a encontrar los sábados tenemos reunión, los martes tenemos folclore gratis, y no podemos dar otras actividades porque nos falta un techo. Pero estamos abocados ya en esa historia, y esperemos que de a poco la podamos ir cumpliendo. Vengan, háganse socios, compartan, no importa si no se hacen socios, compartan nuestras fiestas. El domingo va a ser una de ellas. Comenzamos desde las 11 de la mañana, va a haber todas comidas típicas, asado, pollo, tortillas, choripán, pastelitos, bueno, todo lo que ustedes puedan, empanadillas santiagueñas, y lógicamente las chacareras infaltables.